Abrimos un nuevo espacio en Solo Campo con nuestras cámaras y estamos en Centeno, provincia de Santa Fe. Vinimos a conocer a la empresa Abud Transportes. Nos recibe su vicepresidente, Gabriel Davi. Bueno, como te decía anteriormente, la iniciativa fue la carga de los productos agropecuarios. Soja, maíz, trigo. Y con el tiempo se fue agrandando ya, irnos corriendo para el norte. Realmente eso hizo que empezáramos a traer naranja, limones, azúcar, porotos. Y después con el tiempo se fue expandiendo a la paquetería. Hoy tenemos de las 60 unidades, hay 20 que transportan mercadería o alimento, que van de Buenos Aires hacia Córdoba y de ahí hacia todo el no argentino. Así que estamos en el rubro bastante diversificado. Hay 5 unidades que están trabajando para Sindar en el tema del metal. Se lleva producto terminado a Sindar para el norte y se vuelve con material para la fundición. Y después hay unidades que están trabajando con el servicio de termos para frío congelado. O sea que tenemos un abanico de posibilidades en cuanto al tema de mercaderías, que es bastante amplio y estamos cubriendo todos los sectores. Hemos pasado antes de la cosecha el faltante de gas hoy. Cuando se conseguía, se conseguía a precios desorbitantes, lo poco que se conseguía. El gas hoy pasó de 80 pesos a prácticamente 130 pesos. Y bueno, uno tiene que después estar por el otro lado actualizando las tarifas, las variables de ajuste que uno pueda manejar, que no es el precio del combustible ni el precio de las tarifas, sino tratando el mayor ahorro interno en cuanto a consumo de combustibles, en cuanto a roturas y en cuanto al desgaste de las cubiertas, que también es un elemento muy importante a la hora de sumar costos en los camiones. Centeno es una localidad del centro de Santa Fe, donde habitan 6.000 personas aproximadamente. Abú Transportes es una de las más importantes a la hora de generar fuentes de trabajo. La reflexión de Gabriel Dabia al respecto. Sí, la idea es tratar de tomar la mayor cantidad de mano de obra, recursos humanos posibles en nuestra localidad. Con el crecimiento de la empresa, bueno, nos vimos obligados a abrir distintas áreas de trabajo relativas a la empresa madre, ¿no es cierto? Por ejemplo, todas nuestras lonas, como obras de los camiones, son fabricadas en nuestro propio taller de lonería, el cual no solamente produce las lonas para nuestras unidades, sino también que cualquier transportista que desea hacer una lona nueva, un arreglo para su unidad, lo pueda hacer acá en nuestra empresa. Y también, como vos recién decías, el tema de la gomería, no te vayas, hay 60 camiones, tenés casi mil ruedas dando vueltas en estos momentos, entonces, bueno, se instaló una gomería de última generación, donde ya se dejó de lado el martillo y el cortafierro como se usaba antes, y bueno, son todas máquinas automatizadas, donde la llanta no sufre ningún golpe, no sufre ninguna avería, y bueno, el camión entra a la gomería y sale terminado, hasta con el balanceado y la alineación correspondiente. Yo diría que el 80, el 85% de la mano de obra, del recurso humano, es de nuestra localidad. Para eso se han ido tomando cursos de capacitación en las distintas áreas, ya sea más que nada en la parte tecnológica, lo que es computación, lo que es toda la parte de inyección electrónica nueva, y también la capacitación de los chicos que están en la parte logística, lo que son los sistemas logísticos, lo que son operadores logísticos, y la verdad que tenemos el orgullo de decir que hemos encontrado muy buen recurso en nuestra localidad. Bueno, algunos faltan y hemos traído de afuera, pero te digo que es muy importante la cantidad, prácticamente el 85% del recurso humano es de acá de Centena. Todos los servicios son para el mantenimiento de nuestras unidades, pero al capacitar al personal, nos queda un tiempo oseoso durante la semana, porque los camiones prácticamente viajan toda la semana, y en el cual se atiende la necesidad de los clientes que no son propios de la empresa. Hace 60 años, Bertini diseñó su primera sembradora. Hoy, con la más alta tecnología, fabricamos la mejor sembradora neumática para granos gruesos y finos. www.bertini.com.ar www.bertini.com.ar